hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno vamos a empezar a ver los componentes de nuestro sistema de frenos y vamos a empezar con él con el disco de freno lo primero que vamos a ver son las dimensiones de nuestro disco de freno respecto al diámetro normalmente buscamos siempre el disco de freno más grande que quepa en nuestra llanta en nuestra rueda un disco de freno más grande nos va a ofrecer un mayor par sobre el eje de la rueda va a hacer más palanca sobre el eje de la rueda con lo cual para el mismo para la misma fuerza de rozamiento va a ejercer una mayor fuerza de frenada sobre la rueda y respecto al espesor ya vimos en el capítulo anterior que no es una cuestión de desgaste de tener más material para que se desgaste el disco es una cuestión de calcular la capacidad calorífica que nosotros necesitamos en nuestro sistema y cuánto calor va a tener que almacenar ese disco cuanto más calor tenga que almacenar más gordo tiene que ser el disco nosotros utilizamos pues en una categoría c4 de 200 kilos normalmente utilizamos discos de 2 milímetros de acero por ejemplo la categoría c6 que son biplazas que pesan 320 kilos más pesados que nosotros normalmente utilizan discos de 3 milímetros de diámetro precisamente para tener un poquito más de capacidad calorífica respecto al material evidentemente el estándar es el los discos de acero en competición el material clásico con mejores resultados curiosamente no es el acero es el hierro el hierro colado el hierro fundido parte material muy humilde pero realmente es el mejor material para construir un disco de freno tiene un coeficiente de fricción un poquito más elevado que el del acero esta diferencia sobre todo se nota en mojado en mojados son los que mejor los que mejor funcionan inconvenientes tiene un pequeño inconveniente si lo queremos llamar así estético que se oxida cuando no lo utilizas un tiempo pero vamos a las tres frenadas se ha ido la capa de óxido con lo cual en realidad no es ningún inconveniente para para competición y en nuestro caso sí que tiene el inconveniente de que evidentemente el hierro tiene peores propiedades mecánicas que el acero con lo cual es muy complicado utilizarlo en espesores tan finos es muy difícil construir un disco de dos milímetros de hierro sin que pues evidentemente pues se nos se nos agriete o se nos doble porque en acero en espesores tan finos va a funcionar mejor desde un punto de vista mecánico el acero como decimos es un poco el estándar en competición tanto en acero acero al carbono como en la toda la familia de aceros inoxidables existen alternativas por ejemplo en algunas categorías por ejemplo estadounidenses de estos coches que corren en óvalos siempre en la misma dirección en el freno delantero izquierdo que realmente tiene muy poquito trabajo porque realmente son pequeños toques en ocasiones en algunas categorías emplean discos de aluminio para rebajar el peso del conjunto porque porque tienen muy poquita exigencia muy poquita necesidad de frenada los discos de aluminio tienen inconveniente como hemos dicho que no se pueden calentar tanto como los de acero porque realmente el aluminio empieza a ablandarse tienen un grado de desgaste mucho mayor que el de acero por eso en ocasiones se utilizan discos de aluminio recubiertos de una capa de cerámica un óxido cerámico que se deposita sobre la sobre la superficie de aluminio que le hace mucho más resistente al desgaste hay llantas de bicicleta de aluminio que están cubiertas con una pequeña película cerámica que los hace muchísimo más resistentes al desgaste en nuestro caso realmente quizás no sea una solución excesivamente interesante porque nuestros discos de 2 milímetros de espesor realmente el peso es muy reducido con lo cual la ganancia en peso por cambiarlos por discos de aluminio sería muy muy pequeñita incluso si no tuviésemos problemas con la con la capacidad térmica del del conjunto en competición de automovilismo se utilizan otros materiales por ejemplo se utiliza también titanio el titanio se se calienta muy rápidamente en cuanto le meten dos frenadas fuertes se pone realmente al rojo vivo es bastante espectacular otro material que se utiliza es el carbono el carbono van por otro camino los discos de carbono utilizan pastillas de freno de carbono y precisamente están diseñados para funcionar a temperaturas muy 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 elevadas entonces ellos consiguen reducir mucho el peso del conjunto de el sistema de frenos pero tiene el inconveniente de que la temperatura mínima de funcionamiento es realmente elevada con lo cual en frío la frenada es mediocre absolutamente medio creo con lo cual evidentemente a nosotros no nos interesan en absoluto aparte de que tienen un coste prohibitivo